En tanto que una fuente reveló a CDN que el funcionario de salud pública suspendido podría ser el director de recursos humanos de ese ministerio. Se trata del doctor Miguel Antonio Mateo Familia, quien estaría siendo investigado por ese ministerio y por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental por alegadamente estar cobrando por conseguir empleos en el presente gobierno. Se había informado que la Dirección de Ética que dirige Milagros Ortiz Bos y el ministro de Salud Plutalco Arias estarían ofreciendo detalles de la referida suspensión este lunes y que la investigación y esta denuncia se haría la investigación de oficio. CDN también supo que el doctor Mateo Familia ya fue desvinculado de salud pública.